La tranquilidad de la noche se vio alterada cuando una conflagración de una de las viviendas del barrio Buenavista como una 4 de la ciudad causó alarma entre los vecinos. Registramos un incidente de un incendio que se registra en las redes eléctricas en la carrera 57 del barrio Buenavista donde al parecer un cortocircuito ha incinerado los cables. Estas son las imágenes del momento en que arde la casa al parecer afectada por un cortocircuito como quiera que en el lugar no iba a requerirse la presencia de más del miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trabajadores de la Empresa de Energía según se pudo establecer. En este momento los bomberos llegaron al sitio pero hasta el momento no han podido cortar la energía. Uno de los habitantes del sector narró lo que estaba ocurriendo en el momento en el que las llamas acababan con el techo de una familia que hoy es damnificada. La electrificadora Santander hace caso omiso, no llega y pues vemos en este momento que la casa se está incinerando y al igual las redes de energía están con energía. La familia afectada espera la ayuda ciudadana para recuperar por lo menos los enseres perdidos.